Yo soy Ricardo Domínguez y estos son sus canales de Estilocasia y Estilocasia Clásico donde vamos a recordar siempre que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Y antes que nada, antes de entrar en materia, quiero agradecerles a ustedes su participación, su asistencia, sus clips, sus comentarios porque esto nos alienta a seguir en esta tarea que hemos emprendido entre Juana de Varán y este escribidor con objeto de recordar esto que dije al principio, que el estilo no es algo con lo que se nace, que se aprende con el tiempo y poco a poco en el camino. Nadie nace con el estilo, créanme, eso hay que adquirirlo. Y vale la pena para poder diferenciarnos de una serie de conductas, una serie de formas de comportarse socialmente de un conglomerado mayor. Siempre es conveniente destacarse dentro de un conglomerado, ser un poco diferente, que lo recuerden a uno. Por muchas razones, ¿quiere usted pensar que es por soberbia o por un afán de presumir? Sí, pues puede ser, pero es mejor que lo recuerden a que lo tengan por completo olvidado en un anonimato inmenso donde viven millones y millones de personas que nadie las recuerda. Y es mejor que a usted, a ser recordado por quienes le interesa que lo recuerden. Entre Juan Andevarán y este escribidor, hemos estado revisando ciertas posturas de poder. Le llaman los expertos, pero digamos que no es de poder, digamos que es de credibilidad, de generar una auténtica confianza en uno, de hacer sentir a los demás que uno está hablando con conocimiento, con autoridad y con toda sinceridad. No es con un afán de engañar o de conducir a alguien hacia un rumbo diferente de pensamientos o de criterios. Simplemente estamos exponiendo una serie de situaciones, una serie de conductas y una serie de puntos de vista y criterios que usted sabrá cómo desmenuzar, cómo revisar, cómo discriminar unos y aceptar los otros con objeto justamente de que su estilo se beneficie aumentándolo, mejorándolo, haciéndolo más notorio que la gente lo recuerde a usted por su presencia, su forma de vestir, su fragancia, pero sobre todo por su personalidad en la que se incluye justamente el habla de una serie de conocimientos frívolos, si usted quiere, o de trivialidad. Pero no siempre se puede hablar de Beethoven o de Kant. También se tiene que hablar del semáforo que se descompuso. Pero también hay que saber cómo decirlo para que se ha recordado y se ha tomado en cuenta el punto de vista de ustedes. Y lo que está, amiga, amigo, recuerde que eso es la parte importante y por eso somos tan insistentes en revisar esta cuestión de las posturas, que son posturas de poder y credibilidad. Y la primera de ellas es mostrar las manos. Sus manos siempre tienen que acompañar a su lenguaje y ir junto con usted hacia donde usted quiera dirigir la conversación. Porque las manos extendidas muestran sinceridad, muestran que no hay nada que ocultar, que no estamos engañando, que no estamos tratando de mentir o de encubrir una mentira. Muestran una franca sinceridad en lo que estamos haciendo. Y la otra parte es siempre mirar de frente a los interlocutores o a su interlocutor en todo caso. Y si está usted hablando con alguien y están sentados en una mesa, gire hacia la postura de la otra persona para mirarlo cara a cara y que sus hombros empaten con los de la otra persona con el objeto de que esa postura sea verdaderamente una postura de poder y de credibilidad de usted hacia la otra persona. Es lo que tiene que reflejar con sus posturas y con su forma de decir, con sus criterios, sus puntos de vista y sobre todo con su conocimiento. Mire, recuerde que uno puede tener un criterio porque uno juzga. Uno juzga pero a lo mejor uno carece de los conocimientos necesarios para establecer un juicio con las premisas diversas, creo correspondientes y que sean válidas. Un juicio no es válido si no tiene las premisas valiosas, las premisas verdaderas, las premisas que realmente reflejen una verdad. Entonces, creo que a lo que queremos llegar es que tenemos que prepararnos un poco más en todo sentido antes de emitir una opinión o antes de emitir una crítica y sobre todo antes de emitir un juicio. Porque ya cuando uno emite un juicio es porque uno ya está completamente seguro de lo que está diciendo. Uno ya lo investigó, ya lo averiguó y ya sabe que lo que uno va a decir es cierto y es válido. Ese es nuestro mensaje de hoy porque esa es parte del poder. Tanto de el poder de la posición, de la postura, de mirar a los ojos, de tener las manos siempre libres, que las vean las otras personas para que vean que usted está hablando con sinceridad. Pero también, y es muy importante, lo que usted está diciendo está validado por conocimientos profundos y por conocimientos reales. No está validándose en hipótesis o en cosas infundadas. Amigas, amigos, esto es todo lo que tenemos que decir para ustedes para hoy. Esperemos que se encuentren muy bien. Y nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan apoyándonos porque de esa manera estaremos con muchísimo gusto. Ampliando los conceptos que nos permiten tener mejor estilo. Buen día.